Eh, yo les voy a mostrar ahora, lista de peticiones, la pusieron ahí. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que compran los famosos? ¿En qué gastarán su dinero? Probablemente ellos tengan hasta una jirafa en su casa. Pues entre el conflicto de Marjorie de Sousa y Julian Hill, los gastos son algo diferentes, excesivos, pero algo diferentes. En esta ocasión Patricia Ramosco, hermana de Julian Hill, exhibió la lista de gastos que Marjorie de Sousa exige para su hijo Matías. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Patricia Ramosco volvió a referirse al conflicto legal que tienen Marjorie de Sousa y su hermano Julian Hill. Hay que recordar que esta no es una contienda cualquiera. No, Marjorie de Sousa le quiere quitar la patria potestad a Julian Hill. En esta ocasión Patricia Ramosco realizó un video, en el cual exhibió detalles específicos de la manutención que está pidiendo la actriz venezolana. Al inicio de su video, Patricia Ramosco nos demuestra que esta es la demanda, interpuesta por Marjorie de Sousa en marzo del 2017, iniciando así. Ven, es el caso de Marjorie de Sousa Rivas contra Julian. Y ahora vamos a buscar la lista, ven, que es pensión alimenticia. Vamos a buscar la lista de el pescado. Otra mentirita más. Después Patricia nos habla acerca de la evidencia de gastos que se han adjuntado en este documento, mencionando lo siguiente. Los gastos de las necesidades mensuales de mi menor hijo son Mantenimiento de la casa, 4.600 pesos, luz, 8.000 pesos, gas, 2.800 pesos, tintorería, 3.540. Super y pescadería, 7.529. Trabajadora doméstica, 6.200. Trabajadora extra, 4.200. Teléfono de la casa, 1.100. Servicio de coche, 1.000. Servicio de... 1.038. Ropa de cama necesaria para el bebé, sábanas, toallas, etc. 3.000 pesos. Todo esto les recuerdo que son gastos mensuales. En este video, Patricia Ramosco, a través de su Instagram, nos pone en pantalla un ticket, en el cual se están gastando más de 900 pesos en puras bebidas alcohólicas. Y sobre esto agrega lo siguiente. Para que ustedes vean que no les miento. Miren. Tiendas Chedraut, Sociedad Anónima, se ve selecto, para los que viven en México supongo lo conocen. Esta es la sucursal de Santa Fe, 98. Y ahí tenemos la... Mira, vino casillero de... Debe ser casillero del diablo, porque yo lo he tomado. Vino daimán, no sé cuánto. Otro vinito daimán, otro vinito daimán. Y para acompañar el vinito, salchichón, ¿no? Además, Patricia agregó que Marjorie de Sousa ha dicho que todo esto no le alcanza. Y por eso sigue pidiendo más y más y más dinero. Por eso, en uno de sus videos, Julian Hill dijo que él era una chequera. Y que al parecer, solamente para eso servía. Únicamente para sacar dinerito. En varios videos, Julian Hill también ha mencionado que en cuanto sus abogados y él vieron la cantidad de dinero que tenía que dar por pensión, se les hizo tremendamente excesivo. Y por eso metieron otra demanda. Entre los gastos que pudimos ver en este documento, Marjorie de Sousa le está pidiendo a Julian Hill, Además, vale la pena mencionar que pone específicamente que para la trabajadora doméstica se necesitan $6,200. Y para la trabajadora doméstica extra, $4,200. Además de estos gastos, claro que podemos ver los gastos específicos para Matías. Como por ejemplo ropa para el bebé, juguetes, plan de ahorro para estudios escolares, gastos médicos para el bebé, al igual que la estética para el bebé. Todo esto suma más de $400,000 pesos al mes. Esta pareja se separó en 2017, cuando el pequeño Matías únicamente tenía 3 meses de nacido. Desde entonces, este par de celebridades ha protagonizado uno de los conflictos más mediáticos de todos. Vale la pena mencionar que todos estos gastos se deben de dar, gane o pierda la patria potestad. Estos gastos tienen que estar sí o sí. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que Patricia Ramosco sacó a relucir estos gastos? ¿Crees que en serio la suma sea tan excesiva? ¿O realmente serán los gastos que Marjorie ocupa al mes? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas, y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.